Están todos ubicados y partieron. En el primer lugar, Kelinda. Lo sigue Durkham por el lado interior, acortando distancia. Al primero, Durkham. El segundo para Kelinda. El tercero, por los palos de Black, pasa al segundo lugar. El tercero, por el centro, su reina. En el cuarto, Kelinda. En el quinto lugar, King of the Night. En el sexto lugar, para Garoe. Comienza a elegir a la curva. Séptimo puesto, Yanabal. El octavo para el paracaidista. El noveno, Simonei. Décimo, 20%. El décimo, Mr. Ackermann. Mr. Ackermann. Al girar la curva, Durkham en el primer lugar. Al entrar a la tierra derecha. Segundo, Lórez Blas por los palos. El tercero, por el centro, su reina. En el cuarto, Kelinda. Garoe, por el centro, va tomando el tercer lugar. Por fuera, Kelinda, igualando al primero. Kelinda, Garoe, va tomando el segundo puesto. Van a enfrentar los últimos 200. Acortando distancia, Garoe. Lórez Blas por los palos. 100 metros finales. Kelinda en la delantera. Segundo, Garoe. El tercero se ubica a King of the Night. Kelinda mantiene ventajas. King of the Night trata de pasar al segundo. Kelinda ventaja. Si gana, Kelinda. El segundo para King of the Night. El tercero para Garoe. Cuarto, el paracaidista. Targa atropellada. Quinto, Lórez Blas. En el sexto puesto, Yanabal. Séptimo, su reina. Antepenúltimo, Durkham. Último lugar es Mr. Ackerman, 20%. Recién cruzó la meta, Simonei.